En 2005 era impensable que Talina Fernández y Ana Bárbara fueran captadas juntas conviviendo, sin embargo, 13 años después las cosas han cambiado y ahora, es la cantante quien ha enviado un emotivo mensaje a la conductora de televisión. La relación entre estas dos mujeres inició cuando después del lamentable e inesperado fallecimiento de en un asalto a mano armada, José María Fernández El Piurú, su entonces esposo comenzó una relación amorosa con Ana Bárbara poco tiempo después del deceso de la también conductora. Desde entonces, Ana Bárbara quien en ese momento solo era madre de un niño asumió el rol de mamá para, los hijos menores de Mariana y El Piurú. Debido a la delicadeza de la situación, por algún momento la relación entre Talina y la intérprete de Lobus que era un poco complicada, con el tiempo, el amor y los cuidados que brindó la cantante a Paula y José Emilio, quienes actualmente la llaman mamá, a pesar de que su padre se divorció de ella en 2010, Talina y ella también han demostrado que tienen una mejor relación y que incluso, se tienen cariño. No obstante, esta teoría quedó reforzada luego de que Ana Bárbara compartiera una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazada de la dama del buen decir, y a quien le dedica unas emotivas palabras. Mi querida Talina, es verdaderamente enriquecedor mi tiempo contigo, te respeto pero sobre todo te amo, escribió la cantante. Dicha muestra de cariño derivó en más de 10.000 likes, y los seguidores del intérprete no se detuvo para felicitarlas y demostrar su admiración hacia ambas. Más en MSN, ¿Qué ha sido de Ana Bárbara? Diapositiva 1 de 114, ¿Qué ha sido de Ana Bárbara? Anterior siguiente pantalla completa unos 114 diapositivas copyright Instagram considerada una de las voces más prodigiosas del género grupero y regional mexicano, Ana Bárbara celebró una carrera llena de éxitos, pero con la fama llegaron los escándalos, y gracias a ellos se apartó del ojo público por un tiempo, además para dedicarse a ser madre del hijo que tuvo con Rayleigh Barba. Pero, ¿Qué ha sido de ella? En 2013 figuró de nuevo en las radios gracias al tema principal de la telenovela Marido en Alquiler, y hace poco retomó su carrera con fuerza en México pero en una nueva faceta, experimentando como actriz en el musical No Autorizado de la Vida de Juan Gabriel, Amor Eterno. En 2017 emprendió una exitosa gira de conciertos junto a Idis Márquez, Par de Reinas, por México y Estados Unidos. Aún no hay fecha para su regreso decisivo a la música, pero se rumora que este 2018 al fin regresará al mundo de la música con nuevo disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.